Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video, soy Trony y estamos aquí en Planet Coaster Y bueno chavales, si os acordáis, hicimos la zona esta de los troncos de agua, como estáis viendo Está todo el mundo, bueno todo el mundo tampoco, pero hay bastante gente montada Mirad que ya por aquí se está haciendo la cola cada vez más larga, van viniendo más Y es lo dicho, solo hay que darle tiempo a la atracción y a la gente Como estáis viendo, hay más gente con máscaras y distintas Porque, a ver, aquí no entra mucha gente, también hay que decirlo A ver dónde está la de las máscaras, no, lo de los gorros, los sombreros, no la veo Esta, esta es, vale, pues eso, eso vale, ponerla, bueno voy a quitar esto ya, ahí A la derecha aquí, las he activado todas, vale, no sé, había algunas desactivadas Voy a quitarle un poquito de voz, porque me imagino que serían las de nieve, todas las de los DLC Pues estaban desactivadas y las he activado porque me da igual que haya alguien, yo que sé, con la de nieve Mira que guapo como se cambia, el bigote este, no mola, no me da, bueno, está bien Pues eso, las he activado todas, a ver, ya por lo menos hay más diferencias Por si a alguno no le gusta una, pues que se ponga la otra Y los helados, o sea, vale, mira que guapo, esto lo he hecho en un momentito Porque tampoco creo yo que sea, aunque ahora mismo no está entrando nadie Mira el dinero que tengo también, es verdad, pero es gracias a esto Aquí, cuando puse una, le puse aquí, activé los extras y le puse las virutas, vale, se lo activé todo Pero hay algunas que da mucha sed, así que la gente se queja, vale, así que se lo he quitado Le he puesto aquí tres distintas, aquí otras tres distintas, aquí otras tres, bueno, dos más que nada Y no sé, la gente empezó a entrar, pero mucho, mucho, mucho Puse otra igual de lado y entraron las dos Puse otra por aquí, esto todo era para pagar el préstamo, eh Puse una aquí y entonces entraban en las tres, pero ahora mismo ha parado un poco Voy a pararlo porque estoy viendo que me voy a, a ver si va a bajar mucho Y ahora ya que estoy contento porque tengo dos mil Y eso con los tres de estos de lado, pues había muchísima gente, mucha cola Ahora ha parado un poco, así que espero no cagarla porque ahora mismo está 160 Esta está 225 y esta está, veis, esta ya está empezando a fallar Así que estoy por quitar una, quitarla ya o esperar un poco Vale, voy a dejarla ahí ahora mismo Pero eso, gracias a estas tres tiendas de lado que le gustaba mucho a la gente Y ponerle los extras, pues he ganado un montonazo de dinero Que encima me he dado cuenta que arriba a la izquierda en desafíos Que, a ver un momento, es donde estoy yo creo, sí Vale, ahora mismo no lo estáis viendo, ¿sabes? Porque si me pongo a la derecha, ocupo una cosa y si me pongo a la izquierda Esto como lo miramos un poco, pues lo voy a explicar, ¿vale? Lo voy a decir un momento Y es que hemos hecho un desafío Que pone desafío de beneficio Consigue un beneficio mensual de 500 dólares por la montaña rusa Pedir recompensa de 1000 Le damos y ya tendríamos 3000 Así que bastante bien Es verdad que estoy yo ahí ocupando lo bueno Pero mejor que ocupar lo de arriba a la derecha Que sale más cosas Pues eso, vamos a darle a play Y ahora, no sé qué hacer Voy a darle al pause por ahora Porque quiero investigar Aquí, comenzar investigación Quiero investigar una atracción nueva Que va a ser Un clásico alocado O gire y da vueltas Un clásico alocado, ¿no? Yo creo que gire y da vueltas No sé cuál es Pero esta de que son circulares No me hace mucha gracia Vamos a darle a esta Uf, 1500 al mes Uf, si le doy a 1500 al mes Y se pone esto en 30 días Quiere decir que Si o si me van a quitar 1500 De los 3000 que tengo Pero es que entonces Ahora mismo no tengo ninguna atracción distinta Todas las he puesto ya Creo que menos esta Y esta no me da muy buena espina De que vaya a montarse la gente Así que voy a poner La que voy a investigar Y vamos a hacer Bueno, voy a darle al play Vamos a darle al rápido Para que se vaya investigando Me va a ir quitando dinero Pero a ver Por lo menos Estamos investigando una atracción Que ahora la ponemos Eso sí Me va a quitar 1500 de investigarla Y luego la voy a tener que poner Uf No sé A ver si nos mantenemos ahí En 3000 Como nos estamos manteniendo Voy a poner Bueno, no nos vamos a mantener tanto Porque voy a poner aquí un camino Lo voy a poner, creo yo ¿Qué? Lo voy a poner para acá, ¿no? Así por aquí, ¿no? Que vayamos ya Separando la zona Por aquí y por aquí Y luego ya que se junten aquí Con un tren En un lago ¿Sabéis? Que se vaya por aquí así Para una zona Por aquí para otra Aquí haya un lago en medio Y que cruce un tren Puede estar bien Así que vamos a ir por aquí Vamos a poner el Seis Ahí Lo ponemos por aquí Ponemos Ahora mismo que estamos A cámara rápida No sé Uf 1700 ya, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Qué dices 300? Espera, 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 espera Que aquí se ha roto algo Lo veo venir, ¿eh? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Me está diciendo Que no se ha roto nada Y me está bajando El dinero Pone beneficios Y me baja 2200 No sé por qué Cambio de nombre De atracción No, esto no lo ha dicho nada Es esto lo que me ha bajado 2000 beneficios Otros efectivos Tío, no sé Qué es lo que ha podido pasar Para que me baje Tanto el dinero Que me he quedado con 400 En 10 segundos De 2000 y algo A 400 Vale Pues Vamos a ver un momentito Vamos a esperar A que se investigue Y a ver qué pasa Tío, ¿por qué me está quitando Tanto dinero Si no ha pasado nada, ¿no? A ver Sí, aquí ¿Veis? Esta se ha roto Esta se ha roto Es verdad que Ahora ya le habrá arreglado El mecánico Pero esta se ha roto Pues mira Como pueda cobrar más Me cago en todo 16 lo voy a poner, ¿eh? A ver Dime que sigue entrando la gente No entra Vale, vale, vale Vamos a ponerlo 15 Que ese nos va la gente 15 15 si entra 15, vale 15 a la 1 15 a las 2 Adjudicado el número 15 Vale, pues por 15 Si entra Por 16, ¿no? Pero estamos en menos 100 Aquí se ha tenido que romper otra Esta no O a lo mejor Que ya le he dado a cámara rápida Y ya está Han entrado más Tío Vale Esta a lo mejor Porque aquí están entrando ahora Esta puede ser que se haya roto también Bueno, aquí ya están entrando Tío, en serio Me ha quitado muchísimo dinero He empezado yo el vídeo Estoy contento Porque Tenía 3000 Y me la acaban de quitar en un momento Entre Entre la investigación y esto A ver Investigación Dime que es bueno Por lo menos esto queda ya nada Quedan 6 días 83% lleva 5 días Con lo contento que estaba yo Con mi dinero Y lo ligero que se va el dinero En un parque de atracciones A ver 90% 400 de dinero El dinero que tengamos O sea que no voy a poder Comprar atracciones Tío En serio empiezo Con 3000 de dinero Y voy a tener que pedir un préstamo Solo para poner atracciones Vale A ver Revelar Vamos a darle al play Revelar Vale Miren Por lo menos en el circular Click Click Flip A ver cuánto cuesta Por favor Por favor 1900 tío Vale Un préstamo de 3000 Con un préstamo de 3000 Podríamos comprar la atracción Y 1000 para decoración Y camino Que no está mal Pero tío Que acabo de empezar Con Con 3000 Vale Bueno En serio Hasta los días que empiezan bien Tenemos que pedir un préstamo Vale Préstamo de 3000 Voy a pararlo Para que no me lo quiten Por si acaso Y vamos a hacerlo Por aquí como he dicho Vamos a poner el camino Que al final no lo he puesto Porque me he pegado ahí El susto de mi vida Esto no Esto vamos a poner al 6 Y esto así A ver Quiero hacerlo Entre Así Y ahora para allá Vale Así no me No me disgusta Ahí Vale Y ahora por aquí Ponemos la atracción ¿No? Si yo creo que si O por aquí La ponemos aquí mejor ¿No? A ver Eh Atracción Tenemos 3000 todavía Ponemos esta Ostras tío Esta tiene una pinta De que no va a venir nadie ¿Creéis que de verdad Esta va a hacer Que yo pague El préstamo La investigación Que yo que sé Pues Por lo menos Que pague la investigación Que va Que va Esto Tengo menos confianza En esta atracción Pero bueno Yo voy a hacer Todo lo posible Que va a hacer Ponerla por aquí Lo primero Colocar la entrada Que va a estar aquí La salida Que va a estar Por aquí O por aquí Por aquí Vale A ver Que más ¿Qué más puedo poner Antes de Bueno voy a poner El camino primero Para ya tenerlo hecho Vale Para acá Para acá Aquí vamos a darle A seleccionar Vale Por aquí Hasta aquí Creo que está bien ¿No? Esto A ver No es muy largo Vale Ahora sí Vamos a poner Esto Así Decoración Le vamos a poner Árboles Tipo Tampoco voy a ponerle Mucha Porque a ver si consigo Un pelín de dinero Para comprar la otra ¿Vale? Para comprar esta Yo que sé ¿Cuánto es? Vale Es un pelín más Así que vamos a poner Dos árboles Para que tampoco Se vea tan simple Árboles Veintiuno Este está bien Mira Ahí Y hay un árbol A cada lado Y uno naranjita Pequeño Ahí Y ahí No Decorará mucho Pero bueno Si le damos Ahora al play Y le damos a abrir A ver si consigue Un pelín de dinero Finanza nueve Por lo menos empieza harto Que si Con que la gente Ya quiera venir Vale Vamos a darle rápido Por favor Que tengo que No, no va a venir nadie No va a venir nadie Es que lo voy a venir Porque está muy lejos De todo Vale Tres Vienen tres Cuatro Uf Por favor No me digas que no Bien Vale, vale, vale Esa vale Tiene buena pinta Si van viniendo más Es que han dejado de venir 1400 Vamos a acercarnos Un poco aquí Ahí Para que tengamos Un poquito de ruido Que si no Tío No están viniendo Casi nadie También puede ser Que los que no Vengan A ver un momento Esta que ha dicho que no ¿Cuánto dinero tiene? Tiene Tiene 700 ¿Eh? Vale, no es porque no quiera No sé por qué ha venido aquí Habrá mirado solo a ver cuánto vale Oh, 2000 2000 Vamos a parar aquí Vamos a parar aquí Porque podemos comprar La otra Esta sí que me da más miedo todavía Pero vamos a alejarla un poco ¿No? Para que yo que sé Tampoco esté una al lado de la otra No, es que está No sé Aquí quedaría mucho hueco Lo voy a poner por aquí Sí Así Así Por este lado Vale Vamos a ponerle por aquí Vamos a crearle una entrada Que le dé toda la vuelta Aquí Y la salida Aquí Vale Ostras Que le dé toda la vuelta Que le dé toda la vuelta Vale Es que quiero ponerle Paso prioritario Más que nada Por eso Vale Un pelín más largo Ahí Ahí Vale Creo que voy a hacer Como un doble giro Vale Hasta aquí Un doble giro Me refiero a una doble vuelta Ahora esto Lo ponemos más pequeño Hacemos así Y ahora por aquí Lo ponemos otra vez Grande A ver Uff No sé yo Si está quedando muy raro Es más Por lo menos Si lo vamos a hacer Vamos a hacer Con un poco más de espacio A ver Esto Al mínimo Ahí Ahí Esto Esto era lo que yo quería Vale Si por lo menos Lo vamos a hacer Lo hacemos con un poco de espacio Que pongamos decoración Y quede más bonito Vale Así Esto por aquí Lo ponemos de nieve Oh Fondo insuficiente Me cago en todo Hasta compré Estamo y todo Vale Vamos a darle un poco rápido A ver si no Ahí lo paramos En cuanto vayamos teniendo Dinero Venga Aunque por lo menos Me deje abrir esta Que le estoy cobrando Estoy pagando bastante Vale Ahora mismo se ve muy raro Pero si le cambiamos El color A lo mejor O O le ponemos Plantas Naranja No, no No, no Vamos a dejarlo así Pero vamos a ponerle Plantas Con el poco dinero Que tenemos Podemos ponerle A ver Esto es verde ¿No? Pues le vamos a poner En Que color le podemos poner Que no se puede cambiar Los árboles Siempre me ha dado coraje Eso en este juego Que bueno Estos árboles en verde También se ven muy bonitos Aquí, por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y por último Ahí Vale Ahora ¿Qué más? Para que se vea mejor Ponemos árboles Oscuros De estos Uff Que no, que vale Están muy pegados De estos Vale De estos Mira Por aquí Entre verde y naranja Como la otra zona Vale Aquí ya Tenemos que En serio Que cosas me da Esta música No me hace mucha gracia Vale A ver si subo un poco Ahí ya subí otra vez Así vamos A vale Ahora mismo Hasta que no abramos esta Y esta sí que Creo que Puede que no Entre tanta gente Vale Ahí Y aquí Vale Pues esto serían El Los árboles De esta zona Ahora Arbustos Tampoco habrá que Bueno Así ahora mismo está bien Vale Vamos a darle a abrir Veis Esta ya de por sí Cobras Así que ya No me hace mucha gracia Y encima No va a entrar Ni nadie De verdad Que esta la veo Como la del tío vivo Esta la veo Como la del tío vivo No va a entrar No va a querer entrar nadie Vale 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 Bueno A lo mejor sí A lo mejor Solo hay que esperar A que vengan más para acá Que ya están viniendo Ya hemos puesto dos atracciones Y ya sé que están viniendo más A ver también Los que terminan por aquí Cuando terminen No hemos puesto la salida Ay Yo aquí no hemos puesto la salida Vale Esto es una cosa mala Que hemos hecho Porque Si no ponemos la salida Aparecen todos Por aquí Vale Aparecen justo aquí Y puede que se vayan O que sigan para adelante Y si salimos aquí Que ya tenemos esos cientos No me he dado ni cuenta Si la ponemos por aquí Pues tiene posibilidad De que vayan a esta Así que vamos a darle al camino Vamos a ponerlo esto Lo más corto posible Vamos a ponerlo esto En cuatro Por aquí Ahí Eso está bien Sí, perfecto Vale, a ver ahora Vamos a darle rápido Vale, la gente Ay, ahí he dicho que no Pero la gente ya va viniendo a esta Vale Quien no entra aquí Entra aquí Así que bastante bien Yo creo que aquí se vale Ponemos Voy a poner Tiendas A ver Gestión Vamos a poner una tienda Que creo que con eso Sí que vamos a Ganar dinero Y va a ser Investigar Comenzar investigación Y una de regalo Que va a ser la de los globos Con esta creo que también Vamos a ganar dinero Si lo ponemos en esta zona Vendrán A las dos atracciones Que ya están viniendo Y encima los globos Así que creo que bastante bien Vamos a darle a play Y mientras que Esperamos Que vamos a ponerlo esto En 750 ¿Qué? ¿Esto cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? No lo puedo mirar, ¿no? A ver Esta más o menos cuesta 375 Así que esta me imagino que también Así que no tardará ni un mes En que se haga Vale Pues Vamos a poner por aquí Ya que tenemos dinero Voy a posarlo por si acaso Vamos a poner por aquí El personalizado Baños Lo primero Para que vaya Veniendo todo el mundo O por lo menos Para que no se vaya Tan ligero Y vamos a poner Por aquí ¿Qué puedo poner? Bueno, por ahora nada Eso y la nueva Y ahora por aquí Vamos a poner unos bancos Que pongo muy poquito Últimamente Ahí Vale, vamos a poner Por aquí Y por aquí 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 Y por esta zona Vale Bueno, por lo menos No veo que esté saliendo mal ¿Vale? Ahora mismo tenemos que pagar el préstamo Pero hemos puesto dos asesiones Bastante decoración de árboles Estamos investigando La de los globos Que creo que es bastante buena O eso espero Espero que no Que no la caen ahora Y no venga ni Dios Vale, vamos a poner esto por aquí Más que nada Porque si se cansan mucho Y no le ponemos Vale Menos 350 Tío, por hablar También es verdad Que estamos investigando ahora A ver si va subiendo Y en cuanto suba Pues seguimos poniendo Cubos de basura A lo que me refiero Es que si no ponemos asiento Y la gente está por aquí Y se cansa Dirá, vale Yo me voy Porque me estoy canzando Y se van otra vez de aquí Vale, vale Ya me había dado cuenta Digo yo ¿Por qué ha bajado esto aquí? A ver Esta Vale, averiada Tío, esta siempre va a estar averiada Claro, no es más que me estén quitando tanto dinero Vale, esta se avería Voy a mirar a ver si tengo mecánico Vale, si tengo dos Este está fatal, eh A ver ¿Dónde está? Ah, este está aquí, tío Vale, pues mira Te voy a subir el sueldo, crack A ver Vamos a subirle el sueldo En vez de 160 Que cobre 200 Ah, y que lo está haciendo bastante bien Que son solo dos Para varias atracciones Que ya deberíamos contratar Alguno más Vale Y en cuanto tenga dinero Le doy a A de esto A formar empleado Vale A ver si así te animas un poco Es que yo creo que es más Quena cansado Que deprimido, eh Vale, a ver Venga, tío Que estamos perdiendo bastante dinero, eh Menos 1600 Pero ahora sube Cuando entre todo el mundo Vale, creo que sí Vale, ahora, ahora, ahora Está entrando Bien Entra la gente Sube el dinero Vale, ¿cuál era la otra? Eh, vamos a mirar Era esta, ¿no? Vamos a mirarlo Esta Dime que hay algún No hay ningún Mecánico por aquí No No veo ningún mecánico A ver Vamos a buscarlo nosotros Porque tiene que venir lo antes posible Es este Bueno, vamos a llamar a este Que está mejor Vamos a darle aquí Y lo llevamos nosotros más rápido Para que no Espere Vale, le damos a rápido Venga, tío Que estoy perdiendo Bueno, ya La otra Ya nos está salvando, eh Es que eso Yo cuando me quedo mucho En menos 2000 O menos 1000 Es porque se abriría Una de estas atracciones Porque Aquí hay mucho dinero En esta cola Es bastante Bastante larga Y cobra bastante Como para que cuando tenga que ser Todo el mundo Pues normal que me pongan Menos 2000 Mira, ya estamos ganando dinero Porque esta ya ¿Veis? Esta ya está cogiendo gente también Vale, y a ver Esto cómo va Esto de aquí Uff Vale, sí Siguen entrando gente Y al final, mira Aquí es donde más gente Está entrando, eh Al final aquí También puede ser Que sea porque La cola tiene más decoración Que no es descartable Bueno, 27 Tampoco que tenga mucho Y esta aquí 22 Tampoco hay mucha diferencia Eso sí La decoración hace bastante Y ahora tengo dinero Para la decoración Y esto se ha investigado Perfecto O sea, vale Ahora sí que está saliendo Todo redondo Vale Eh Looney Blooms Vamos a ponerlo Tienda Eh Looney Blooms Aquí Aquí Y la ponemos Justo Al lado de los baños Por aquí Le damos a Hecho Y ahora Debería O creo Que venir más gente Ahí estamos Vamos a ver Si podemos hacer algo Con esto No Solo subirle el precio Ahora vamos a usar Lo mismo Vale Bueno, vamos a esperar A ver si van viniendo Más gente con niños Lo bueno de los globos Que hace que venga Más gente con niños A ver Uff Está viniendo mucha gente Y tiene una pinta De que vienen a los globos Más o menos Más o menos Ahí tenemos una ventaja Vale Oso Ciento Pues vamos a poner Decoración Que yo creo que es lo que faltaría En estas atracciones Vale Decoración Vamos a poner Piedra Voy a buscar Una que sea un plano Tipo la que ya puse Del cose de De regreso al futuro Pero Por ejemplo Uff Esta cuesta 100 y algo Y mira que guapa Esta la podemos poner Uff Esta la podríamos poner Ah no Pero es que veis Aquí ya Tenemos bastante decoración ¿No? Como para poner esta Y aquí nos hace falta mucho La voy a poner aquí Ahora quito el árbol ¿Vale? Voy a ponerla Aquí Vale A ver aquí Le vamos a aceptar Esto Lo movemos Y lo ponemos Por aquí Por aquí Vale Ahí si ya está un poco mejor ¿No? Bueno Sobresala un poco Y llega hasta el El camino Pero yo creo que está mejor Vale Mira 49% Con 100 y algo de dinero Tampoco es mucho Que hay veces que pongo Árboles de 20 Y pongo 7 o 8 Y ya es casi lo mismo Que esto Y ya subió bastante A ver que más Decoración Perfeccionista Planet 4 Ostras Ostras que guapo Esto para una montaña rusa Vale Pocas veces veo esto Así que Cada vez que lo veo Encuentro cosas nuevas Por ejemplo Esto para una buena zona Para una zona del desierto Así que le ponga arena Es que al mismo no tengo arena ¿No? ¿Veis? Tengo nieve Roca A ver Uh, esta Esto lo voy a cambiar de color Ahí Me habéis dicho muchas veces Que por ejemplo ponga Pues más Decoración De una cosa ¿No? Por ejemplo Eso Que haga una zona del desierto Una zona del oeste Pero en este modo Va a ser más difícil Porque tengo menos dinero Pero bueno Mira que estamos poniendo Por ejemplo ahora Un poco de No de jungla Sino más de bosque En el que se ha caído Un avión Que vamos a ponerlo No, ese no Vamos a quitarle intensidad Para que sea tierra Pero verde Ahí Vale, así Ahora Decoración Y ponemos 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 48 puesta Este Ponemos 8 árboles Por aquí Voy a ponerlo A ver A ver Como ha subido 53 Creo que sigue Casi igual Es que hay que ponerlo En la cola Tío Ve, calidad De la decoración De la cola Y eso no es la cola Vale, vale, vale Bien Van viniendo la gente A los globos Mirad Mirad Ya se ve más gente Con globos Por todo el parque Por aquí Y bueno Aquella gente Pues me imagino Que irán viniendo Chavales Estoy buscando Pero no sé Qué poner Podemos poner Por aquí Eh, ¿dónde está? He visto los caballeros Estos Estos Que los podemos poner aquí Vale, ponemos uno aquí Y otro Aquí Vale Y ahora ¿Cuánto dinero? Oh, 73 Dinero ¿Cuánto por ciento? 73 Que está bastante bien Y por aquí Podríamos poner Este ¿Vale? Para que divierta a los niños Que lo ponemos un poco más para abajo ¿Cuánto por ciento? Llevamos 37 Muy poco, eh Muy, muy poco Es verdad que en el otro Hemos puesto el avión Mira, aquí tenemos 800 ya casi Así que vamos a mirar un plano Que un plano Sí que lo podemos poner Por esta zona Que ya tenemos más sitio De decoración Por ejemplo Algo así A ver si carga Algo así Oh, qué guapo, eh Esta zona de caballería Vale, vamos a bajarlo Hasta aquí Vamos a hacerlo Para allá Así Vale Quiero pegarle lo máximo posible Para eso Para que cuente Que hay decoración de la cola Ahí Un pelín más para allá Le damos a hecho Y a ver ahora ¿Cuánto subió? Vale, 55 Queda nada, eh Queda nada Poner por aquí Unos cuantos soldados O arcos Que por aquí Pues le gusta a la gente Como por ejemplo A ver, aquí unos soldados Que vendría bastante bien O... Iba a poner estos Pero yo quiero soldados De caballeros Estos Vale, ponemos uno por aquí Así como diciendo No puedes pasar Otro por aquí Como... Ayuda... A ver, no A ver de a los arqueros Mira, vamos a poner este Aquí Y ahora vamos a poner Arqueros Arque... Ah, vale Esto es el arqueólogo, ¿no? ¿Cómo es? Arqueros Sé que hay arqueros Que no sé dónde está Aquí lo tenemos O sea, vale Tiro con arco Se llama Vale, lo vamos a poner aquí Vale Uno por aquí Lo ponemos un poco más bajo Ahí Vale, no sé por qué no ha valido Ahora Vale, y otro por aquí Que esté un poquito Mirando para allá Bueno, tampoco tanto Que va a fallar Ahí, aceptar ¿Le podemos cambiar el color? No Digo, a ver si le podemos cambiar El color del pelo Me ha quedado para que sea un poco diferente Pero ahí tenemos a los dos Y a este, pues Bueno, se ve un poco ahí Pero A este, pues Como mirando a ver Si lo hacen bien Es el capitán Y esto por aquí está diciendo Quien entra y quien no Y esto Pues ya lo tenemos en verde Perfecto Así que todo ha salido Redondo en este parque Hay veces que Nos hemos puesto en menos 2000 Pero Nos hemos vuelto a recuperar Aquí hay gente Por aquí hay más todavía Estas las dos En verde Y Es verdad que por aquí Si que me queda decorar un poco Poner algunos árboles más Eh, no sé No sé que puedo poner por aquí Pero Si que me Entiendo que por aquí Puede quedar un poco de De decoración Pero bueno, chavales Esto creo yo que ha sido todo En realidad Es una buena zona, ¿no? Aquí para el poco dinero que tenemos Aquí con Con los caballeros Vamos a poner esto por aquí Creo que voy a Voy a poner No sé Una foto Una foto chula ¿Cuál puede ser esta, no? Así con el avión Y con el caballero Vale, vamos a poner Esta por aquí Ahí estamos Le vamos a la T Para movernos con la otra cámara Mira que guapo está, ¿eh? Esta foto ahí moviéndose La atracción Ahí, justo cuando está de lado Vale, chavales Pues lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo No sé cuánto habrá durado el vídeo Yo creo que bastante bien Como siempre Pero como esto había sido todo más seguido Hay veces que he tenido que esperar Para que Para recuperar el dinero Pero ya habéis visto Que lo hemos ido recuperando Bastante rápido Porque era más que nada Que lo habíamos perdido Porque se había roto la atracción O sea que cuando la ponemos bien Vuelve a entrar la gente Así que espero que os haya gustado muchísimo Dale un buen like Porque siga subiendo El plan ecuaste Que os está encantando Lo estáis petando últimamente A me gusta Y compartidlo con vuestro amigo Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!